...y sus consecuencias, la consecuencia política que le trae para él. Bueno, la consecuencia política la vamos a ver con el tiempo. Yo creo que él ha generado un hecho político que sin lugar a dudas tiene mucha audacia. Ha admitido públicamente que se equivocó en su estrategia o que por lo menos no fue compartida por la mayoría de los sectores de su propio partido y especialmente del Frepaso, es un hombre que tiene una gran capacidad de recuperación, una gran capacidad de trabajo y solamente el tiempo dirá si fue acertada su decisión o no. En general yo creo que en tiempos donde desde la política no se dan señales de renunciamiento, esta es una jugada fuerte de Bordón y sé que tiene una gran capacidad de recuperación que seguramente lo lleva a remontar la caída en la opinión pública que tuvo a raíz de lo que fue la conducta que tuvo con el tema de Gvelis y el Frepaso. Los comentarios que ustedes realizan entre sí, entre las especulaciones que trazan, ¿contemplan la posibilidad de que él vuelva al justicialismo? Bueno, esas son cuestiones ajenas a la problemática que debe analizar la Unión Cívica Radical. De todas maneras, él expresó y expresa una disidencia dentro del radicalismo, del justicialismo, el mismo ha señalado que no ha dejado de ser justicialista y es una posibilidad que en lo personal no descarto. El señor Posse, ¿se ha iniciado la carrera en 1999 en la provincia de Buenos Aires? No, yo creo que se inició desde el 14 de mayo, al día siguiente. Que no tengamos quien lleve las banderas, eso es otra cosa. Pero nosotros estamos dispuestos a derrotar al gobierno menemista en el país y desde ya en provincia de Buenos Aires. No tenemos quienes llevan la bandera, lo vamos a definir. Somos un partido democrático, pero está iniciada la lucha. ¿Paticina en una lucha encarnizada dentro del justicialismo por encontrar el candidato para el 99? Los hay varios, ya hay varios anotados. No, yo no tengo dudas que Menem y Dualde van a tener problemas en Buenos Aires. Eso es más que un equipo, es un conjunto de individualidades. Bueno, Rodolfo Terraño, recién llegadito a Europa, ¿cuál fue el saldo fundamental de ese viaje? Creo que las entrevistas que he mantenido, entrevistas tan importantes como la que tuve con el presidente del Bundesbank, con el ministro de Economía de Alemania, con el secretario de Estado, la participación en la audiencia papal, los contactos en el Vaticano. Todo eso, bueno, me han permitido, por un lado, transmitir la imagen de un radicalismo que se prepara para disputar el gobierno en el 99 y para gobernar a partir del 99. Creo que además me ha permitido conocer gente y me ha permitido conocer puntos de vista, materiales, documentación, que van a enriquecer sin duda la elaboración de este documento que estamos por lanzar. Y me ha dado una visión de la situación actual, particularmente de la Unión Europea, que creo es muy útil en el planeamiento de una estrategia para el país. Usted explicaba dos conclusiones que extraía de Europa, es decir, con respecto a la visión que tenía sobre Argentina, con relación a la estabilidad económica y fundamentalmente institucional. Sí, yo creo que hemos avanzado mucho en la percepción externa. Hoy día ya nadie pregunta si la democracia es firme o si hay algún riesgo de que se interrumpa el orden institucional argentina. Nadie, nadie, nadie pregunta eso. Ya también está muy claro que la estabilidad monetaria no es patrimonio de ninguna fuerza política, que es un compromiso común, que los argentinos la sentimos como un patrimonio común. Y por supuesto lo que preguntan fuera es lo mismo que nosotros preguntamos dentro. ¿Cuál es la estrategia de desarrollo? Creo que, y esto es otra parte del viaje, el radicalismo ha inaugurado un nuevo estilo de hacer política en esto porque estamos lanzando una ofensiva para conseguir inversiones productivas para Argentina. Las inversiones productivas maduran en plazos superiores a los cinco años. No hay inversión productiva que se amortice en el plazo que le queda a este gobierno. De modo que para invertir hoy en la Argentina hay que tener una idea clara sobre qué va a pasar después del 99 y ahí es donde yo creo que el radicalismo puede hacer una contribución muy importante al país, mostrando en el exterior cómo se propone gobernar a partir del 99. Usted se informó en Europa sobre un eventual procesamiento, Ángelos. ¿Piensa que esto le puede traer alguna consecuencia al partido? No, ya antes de irme, Ángelos me había dicho que había rumores sobre una ofensiva judicial que se iba a lanzar contra él y que él estaba dispuesto a dar esa batalla y que la concebía como una oportunidad para terminar con la maledicencia. Y yo creo que esto es lo que él va a hacer. Estoy seguro que va a someterse a la justicia y que va a aprobar su caso. De la Rúa inaugura un nuevo lema. Ustedes se van a encolumnar todos detrás de él. ¿Cuál va a ser el apoyo del partido hacia De la Rúa? El radicalismo está unánimemente con De la Rúa. Él va a ser el primer jefe de gobierno electo por los porteños y va a llegar a esa posición con el apoyo de todos, todos los radicales. No hay una sola excepción. El radicalismo está firmemente detrás de su candidato. ¿Hay alguna posibilidad de que pierda De la Rúa? No, yo no veo ninguna posibilidad. Sobre todo esta búsqueda del candidato, estas idas y contramarchas del oficialismo, ¿le van restando día a día posibilidad? Bueno, yo creo que uno no tiene que ocuparse de lo que hace el otro. Me parece que nosotros tenemos que preocuparnos de hacer aún más explícita la propuesta de gobierno que tenemos para la ciudad de Buenos Aires, mostrar con quiénes va a gobernar De la Rúa. Escuchar a la gente, una campaña no es solo para hablar, es también para oír. Y me parece que en vez de ver qué es lo que está haciendo el de la derecha o el de la izquierda y qué leña podemos sacar de algún arbolito que se caiga por aquí o por allá, me parece que tenemos que seguir adelante con un proyecto para la ciudad y con un candidato que sin ninguna duda es el que quieren los porteños. La última, Rodolfo Terraño. Ustedes creo que como todos hablan con relación a la necesidad de que se implemente un plan de producción que saque al país del estancamiento. ¿Cuándo van a presentar ustedes, o si es que la van a presentar, una propuesta formal, un plan de acción relativamente detallado? En marzo. A través de la disciplina fiscal que ha perdido ahora. Pero que si usted hace todas esas cosas, después todo lo demás viene por añadidura. Que no hay que tener política industrial, que no hay que planear, que hay que dejar que automáticamente la economía crezca. Yo no conozco un solo país del mundo que se haya desarrollado de esa manera. La última, está así en serio. ¿Usted se siente un poco víctima de una injusticia? Porque usted propugnó cambios económicos que luego se llevaron a cabo en el país. No, no se puede plantear las cosas así. Cuando uno propone grandes cambios, tiene que saber que esos cambios van a generar resistencias, que incluso no todos llegamos al mismo tiempo a las mismas conclusiones. Que en materia de grandes cambios, los consensos se producen de manera sucesiva, no de manera simultánea. Y qué voy a decir yo ahora. Que los que antes me decían que privatizar era entregar el patrimonio nacional, ahora tienen que persistir en el error. No, lo que digo es que debieron haber privatizado bien. Listo, gracias. Gracias a ustedes, no te enojecen. No, 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 está bien.